La delincuencia organizada que opera en Cancún se encargó de marcar cifras históricas para este polo turístico al realizar más de 500 ejecuciones a lo largo de este año. Los crímenes relacionados con la venta de droga y el control de la plaza llegó a las 500 una. La noche de ayer con la doble ejecución en el fraccionamiento Paseos del Mar de la región 259, en este mismo ataque dos personas más, uno de ellos menor de edad, resultaron heridas. El 2017 quedó registrado con 227 ejecutados en Cancún, una cifra considerada la más alta en la historia de la ciudad, pero en este 2018 ya van 501 crímenes a 32 días de terminar el año. Una cuenta macabra que inició a los 15 minutos del año eran las 12 y 15 horas cuando sonaron disparos en la colonia El Cherif y tardarían 15 minutos más para que policías llegaran al lugar y confirmaran el asesinato.